Esto le sucede a tu cuerpo si comes cacao en grano todos los días. Si alguna vez has comido chocolate, entonces has comido cacao. Sin embargo, para convertirse en chocolate, el cacao se obtiene primero del fruto de la planta, teobroma cacao, la cual en su interior alberga una serie de semillas que luego de un proceso de secado se extraen con el fin de obtener su manteca, hacer polvos e incluso comerlas. Estas semillas de cacao son lo que hoy conocemos como granos de cacao. Estos granos se diferencian del cacao en polvo, ya que no se tuestan, es decir, que se comen crudos, mientras que el cacao en polvo requiere de granos tostados que luego se muelen. Por lo general, comer granos de cacao es poco tradicional, pues generalmente tomamos su versión más práctica, que es el cacao molido o en polvo, o incluso los productos derivados como el chocolate. Pero comer cacao en grano puede aportar grandes beneficios a tu salud. ¿Cuáles son estos beneficios? ¿Cómo incorporar el cacao en grano en tu dieta? ¿Es seguro comer granos de cacao? Quédate hasta el final y conoce cómo estos poderosos granos pueden mejorar tu salud. 10 beneficios de comer cacao en grano Número 1. Rico en antioxidantes El cacao en grano contiene antioxidantes del tipo flavonoides, los cuales se han asociado a la prevención del riesgo de enfermedades crónicas y la protección de las células. Incluir cacao en grano en tu dieta te ayudará a mejorar el flujo de sangre, reducir la inflamación, mejorar el perfil hipídico y disminuir la presión sanguínea. Número 2. Reduce la presión arterial Los flavonoides presentes en el cacao estimulan la producción de óxido nítrico, un compuesto orgánico que induce la relajación de las paredes arteriales, favoreciendo un mejor flujo sanguíneo y la disminución de la presión arterial. En este sentido, un estudio del Instituto Nacional de Medicina Integrativa de Australia encontró que la ingesta de cacao redujo la presión arterial en los participantes con hipertensión de forma más efectiva. que una suplementación con flavonoides, el tipo de flavonoide más abundante en el cacao. Número 3. Puede disminuir el riesgo de eventos cardíacos. Así como reduce la presión sanguínea, el cacao en grano también puede disminuir el riesgo de sufrir un infarto y un accidente cerebrovascular. Esto se debe a que el cacao ayuda a dilatar las paredes de los vasos y las arterias, gracias al incremento de la producción de óxido nítrico, lo que mejora el flujo de sangre y evita que se corte el suministro repentino al corazón y al cerebro. Pero hay más. El cacao en granos también puede disminuir el nivel de colesterol malo en sangre, así como disminuir la inflamación y la coagulación de la sangre, lo que reduce de forma directa el desarrollo de eventos cardíacos. De hecho, algunos estudios dan cuenta de cómo la ingesta de chocolate, que es un producto derivado del cacao, puede reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca y eventos cardíacos cuando se consume entre 19 a 30 gramos por día. Si esto es solo con una porción de chocolate que suele tener leche, azúcares y otros añadidos, sin duda el cacao en grano puede favorecer mucho más tu salud. Número 4. Mejora la función cerebral. El cacao también es rico en polifenoles, otro tipo de compuesto químico que tiene acción antioxidante y a la vez protectora de la salud celular. Gracias a su carga de antioxidantes, el cacao en grano puede disminuir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, aumentar la función cerebral y mejorar el flujo de sangre hacia el cerebro. Al mejorar el flujo de sangre hacia el cerebro, éste se mantiene más activo, con un mayor suministro de oxígeno y nutrientes esenciales para su funcionamiento. Igualmente, los antioxidantes reducen la oxidación de las células neuronales, lo que favorece la actividad neuronal, la conexión entre las neuronas, la transmisión de señales y la plasticidad cerebral. En este sentido, investigadores del Departamento de Neurología de Boston confirmaron que el flujo de sangre oxigenada al cerebro incrementó en un 8% luego de una semana de ingesta de cacao y en un 10% luego de dos semanas. Otro estudio señala que el cacao mejora la capacidad cerebral y el rendimiento mental en personas sanas y en personas con discapacidad mental. Sin duda, incluir un poco de cacao en granos en tu dieta diaria mejorará tu concentración, tu enfoque, tu capacidad cerebral y el rendimiento mental, mientras reduce el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Número 5 Mejora el estado de ánimo Todos sabemos que comer un poco de chocolate puede mejorar el estado de ánimo en poco tiempo, pero esta acción se debe al cacao, sus poderosos flavonoles y su acción sobre el triptófano, un neurotransmisor que estabiliza el estado de ánimo a través de la serotonina. En este sentido, el cacao se ha relacionado con una mejoría de los síntomas de la depresión y un mejor bienestar psicológico, según señalan investigadores de la Unidad de Medicina General del Hospital Universitario de Finlandia. Número 6 Ayuda a mejorar los síntomas de la diabetes tipo 2 Los flavonoles del cacao ayudan a mejorar la función celular y su receptividad a la acción de la insulina, por lo que puede disminuir el nivel de glucosa en sangre. Igualmente, estos compuestos fitoquímicos del cacao reducen la digestión y absorción de los carbohidratos, estimulan la producción de la insulina y contribuyen en la reducción de la inflamación, lo que reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y mejorar el tratamiento de las personas con este tipo de diabetes. Por otra parte, el cacao puede mejorar la salud de los tejidos, favorece un mejor suministro de sangre y reduce la oxidación celular, que es una de las principales afecciones asociadas a la diabetes. Número 7 Ayuda a controlar el peso La ingesta de cacao en grano también apoya el control del peso y su reducción. Esto se debe a su capacidad para mejorar el manejo de la energía por el organismo, reducir el apetito, aumentar la sensación de saciedad y la oxidación de las grasas. Algunos estudios dan cuenta de que la ingesta de cacao contribuye a la reducción de peso de forma más efectiva que una dieta regular. No obstante, es importante tener en cuenta que se trata siempre de cacao puro o en su defecto chocolate amargo y no de otros derivados del cacao cargados de azúcares añadidos. Número 8 Puede apoyar en la prevención del cáncer Como hemos visto, el cacao es rico en antioxidantes poderosos como polifenoles y flavonoides, los cuales actúan sobre los radicales libres e inhiben su capacidad de oxidar las células. Al disminuir la oxidación celular, se reduce también el riesgo de que las células se enfermen o se desarrollen células anómalas que puedan producir cáncer. En este sentido, investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Alimentación de Madrid señalan que la ingesta de cacao puede elevar el estado antioxidante sérico del organismo, así como inducir la muerte de las células cancerosas. Los científicos indican que incluir en la dieta un consumo moderado de cacao o chocolate amargo puede disminuir de forma significativa el riesgo de desarrollar cáncer. Número 9 Puede apoyar en el tratamiento del asma El asma es una condición respiratoria que puede resultar un verdadero desafío para algunas personas y muchas veces las mejores indicaciones implican la supresión de la dieta de algunos alimentos que pudieran empeorar la condición. No obstante, la ingesta de cacao en grano se ha relacionado de buena forma con el tratamiento del asma gracias a su carga de teobromina y teofilina. La teobromina tiene una acción similar a la cafeína, por lo que alivia la tos persistente, mientras que la teofilina favorece la dilatación de los pulmones. De esta forma, ambos compuestos favorecen la expansión de las vías respiratorias, reduciendo los ataques de asma y mejorando los síntomas. Ahora bien, estos hallazgos aún se centran solo en estudios animales y no se han investigado en humanos. Sin embargo, si tienes asma y has confirmado que comer cacao o chocolate no agrava tu condición, quizás sea una buena idea incluir un poco más en tu dieta. Número 10. Es rico en hierro. ¿Te sientes débil, fatigado o tienes anemia? Bueno, ya tienes la excusa perfecta para aumentar tu consumo de cacao. El cacao es rico en hierro, un mineral esencial para la formación de la hemoglobina y el transporte de oxígeno por todo el organismo. Sin una carga suficiente de hierro, es posible que los síntomas de la anemia no se hagan esperar. Por suerte, basta con comer un poco de cacao diario para darle a tu organismo el impulso que necesita. De hecho, 100 gramos de cacao pueden aportar hasta el 77% de tu ingesta diaria recomendada de hierro. Hay 500 calorías en 100 gramos de cacao en grano. En exceso, te puede engordar. El cacao en grano puede ayudarte a perder peso, pero si los consumes con moderación, cada 100 gramos de cacao en grano aportan 500 calorías, una cantidad considerable si tomamos en cuenta que la ingesta recomendada diaria de calorías para un adulto saludable oscila entre 2.000 a 2.500 calorías. Aunque es difícil que consumas 100 gramos de cacao en grano a diario, sí es posible que las porciones abundantes te aporten un exceso calórico que contribuye al incremento de peso en lugar de ayudar a reducirlo. Para evitarlo, lo ideal es tomar porciones pequeñas y procurar incluir su porcentaje calórico dentro de tu cupo de calorías diarias. El cacao tiene cafeína, lo cual no es recomendable si tienes presión alta. El cacao en grano es rico en cafeína, por ello también ayuda a mantener la atención y el enfoque por más tiempo. Sin embargo, consumir cacao de forma regular puede ser peligroso para las personas con hipertensión arterial. Según la Clínica Mayo, la cafeína eleva de forma drástica, aunque por poco tiempo la presión sanguínea, incluso en quienes no tienen problemas de hipertensión. El mecanismo de acción aún no es del todo clara, pero podría relacionarse con la acción diurética de la cafeína que favorece la deshidratación y con ello la acumulación de sodio en sangre. Esto se asocia directamente con la elevación de la presión sanguínea. Otros síntomas asociados al consumo de cafeína en exceso son latidos cardíacos irregulares y rápidos, dificultad para respirar, cambios en el estado de alerta y atención, malestar digestivo, deshidratación con el consecuente aumento de la sed y las micciones, mareos, espasmos musculares, dificultad para dormir, fiebre. ¿Cómo preparar el cacao? La forma más común de consumir cacao es en polvo, ya que es la versión más fácil de adquirir. Sin embargo, el cacao en grano puedes encontrarlo en tiendas naturistas y prepararlo moliéndolo en casa para incorporar a tus recetas como postres, café, yogur, batidos o preparar tus propios chocolates. Si lo prefieres, también puedes comer los granos enteros, como si fuesen frutos secos. ¿Cómo comprar cacao de calidad? Conseguir un cacao de calidad puede ser difícil, sobre todo si lo compras en polvo, pero el cacao en grano puede ser crudo o tostado. Dado que el tostado es el que se usa para preparar el cacao en polvo, es posible que tampoco sea sencillo de encontrar. Sin embargo, puedes encontrar opciones varias en tiendas naturistas. El mejor cacao para comprar es aquel que sea 100% cacao, es decir, que no esté mezclado con azúcares y otros añadidos. Comprarlo en grano puede reducir el riesgo. No obstante, debes tener precaución con los granos producidos por industrias y no de forma orgánica, ya que podría contener trazas de químicos usados en los cultivos. Si quieres elegir un cacao de calidad, tómate un tiempo e investiga un poco. Consulta con los encargados de las tiendas naturistas sobre la calidad de los cacaos que ofrecen. Indaga si hay productos orgánicos locales, lo que puede ser difícil. Pero, sí podrías encontrar información sobre los importadores y el lugar de procedencia del cacao. Consultar con un nutricionista sobre las mejores opciones de cacao o con otros consumidores te ayudará a encontrar opciones más saludables y con buenos precios. El cacao es uno de los obsequios más deliciosos de la naturaleza y según su calidad y pureza, puede tener beneficios extraordinarios para la salud. Aunque la forma de consumo más común es en el chocolate, puedes incorporar cacao en tu dieta de diversas formas, incluso hacer tu propio chocolate en casa. Y para ello, el cacao en grano es una de las mejores opciones. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan. Esto le sucede a tu cuerpo si comes cacao en grano todos los días. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!